Yo creo que mientras los senadores, los funcionarios públicos, los diputados, tanto nacionales, provinciales, tengan salarios abrumadores, digamos, frente a los trabajadores cooperativistas, que tenemos un salario de 30.000 pesos, con eso no podemos vivir, no podemos pasar una linda fiesta con nuestra familia y tenemos todos los derechos como trabajadores. Nosotros sostenemos montones de cosas en el barrio y tenemos un sinfín de productivos y necesitamos un aguinaldo digno, no un bono. Nosotros somos trabajadores y venimos a reclamar un aguinaldo. Bueno, al margen de esta situación, obviamente se agrava con la fiesta de fin de años, el gasto extra que implica, obviamente siguen con la lucha, con comedores, con merenderos que necesitan también la partida, no únicamente de nación, sino también de provincia. Así es, nosotros lo que hemos cobrado ya lo hemos gastado, porque la inflación no nos deja en paz nunca. Nosotros nuestro salario lo gastamos para comer, es para lo único que nos alcanza para comer. Y encima, la mayoría de las composiciones de las organizaciones somos padres de familia. Entonces, se viene la Navidad, los niños quieren su regalo, queremos pasar una linda fiesta, queremos juntarnos con nuestra familia, pasar divinamente. Y la verdad que en esta situación, tanto provincial como nacional, los sectores más pobres la estamos pasando muy mal, y vamos a pasar una fiesta terrible. Así que estamos movilizando en todo el país, reclamando un aguinaldo justo para todos los trabajadores competitivistas del país. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Bueno, está allí la palabra de David Valda, él es referente del FOL, hablando acerca de la marcha que se está llevando a cabo aquí en la provincia y también en todo el país, obviamente reclamando un salario digno que tiene que ver con el plan Potenciar y además el reclamo del bono, que consideren que es de miseria móvil. Radio 2, primero la información. Radio 2, primero la información.